Muy buenas noches, bienvenidos a Federico Cuenta con Voz, el espacio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez para hablar justamente de nuestra ciudad, para hablar de todo lo que se está generando en proyectos, en temas de actualidad y sí, para que nos cuente realmente qué pasa en Medellín. No lo tenemos aquí físicamente desde el Canal Parque Gabriel García Márquez, pero nos vamos a trasladar y hablar con él, él está desde Cartagena, por eso qué bueno saludarlo, alcalde, muy buenas noches por aquí extrañándolo. Cuéntenos qué está haciendo en Cartagena. ¿Me escucha? Sí. Bueno, Vane, muy buenas noches, pues bueno, esta vez me cogieron por fuera, imagínate que me tocó venirme para Cartagena volado porque estamos en el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, disponiendo los proyectos más importantes que vienen para Medellín y es un buen espacio para hablar sobre el tema de financiación dentro del tema de alianzas público-privadas, que están los privados también que invierten en estos recursos y donde está también el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, ahora un rato hablaba con el director o el gerente de la FDN, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, y hablábamos sobre la importancia del corredor de la 80, y yo he dicho, mire, un proyecto como estos, ya Medellín está haciendo un esfuerzo para la primera fase, tenemos ya 600 mil millones de pesos, pero yo vengo haciendo un reclamo que el gobierno nacional ponga recursos, ponga platica, que no vamos a renunciar a esa ley de metros, que tenemos derecho, mira, el metro lo estamos pagando nosotros, los metrocables los hemos hecho y construido con recursos propios, el tranvía Ayacucho y los dos metrocables, el de la sierra y el 13 de noviembre, con plata nuestra, porque hicimos un crédito con la AFC, que es la agencia francesa, y un crédito que empezamos a pagar este año. Entonces, y es más, ese metrocable de la sierra, ya dentro de poquito lo ponemos a funcionar, ahí vienen buenas noticias y en estos días les cuento, antes de terminar el año está funcionando full, la idea es inaugurarlo el 17 de diciembre y vamos para adelante con el proyecto. Entonces, yo he venido hablando con funcionarios del gobierno nacional, estamos ahora también con el vicepresidente de la República, escuchándole su charla, y mirando cómo van los recursos para diferentes ciudades, y Medellín los necesita. O sea que, bueno, acá estamos, trabajando, dándole duro a esto. Mañana rápido, en la mañana, en la tarde hay reuniones que tenemos en encuentro de alcaldes de ciudades capitales, y ahí vamos a hablar, por supuesto, con ministros, con el presidente, y yo voy a volver a insistir en dos temas puntuales con el presidente. El tema de recursos para Medellín, que necesitamos esa platica, y que llegue a la ciudad. Y el tema de seguridad, yo he dicho, estamos haciendo un esfuerzo muy grande como ciudad, estamos poniéndole el pecho a esta criminalidad, pero yo vengo diciendo, el gobierno nacional tiene que poner más atención, nos tienen que apoyar más, nos tienen que ayudar más, las herramientas tienen que ser mayores para controlar y para atacar esta delincuencia, que por supuesto nos incomoda a todos, pero siguen los golpes contundentes contra ellos y no vamos a parar. O sea que, bueno, aquí hoy, mañana, esas reunioncitas, y chao para Medellín a seguir trabajando, bueno. Así es, alcalde, sabemos que usted sigue trabajando incansablemente por la ciudad, por eso está en Cartagena también, pero hablemos de algo que lo incomodó, con una aerolínea internacional que está promocionando de una manera no grata Medellín. Sí, así es Bane, o sea, uno lo que quisiera es estar todo el día en las calles de Medellín, que es lo que hemos hecho todo este año, pero bueno, aquí estamos trabajando, salgo de esto rápido, lo que queda de hoy, mañana, y otra vez para las calles de nuestra ciudad, seguir hablando con la gente y a mejorar muchas cosas, por supuesto. Y qué tal pues ese caso que vos mencionas de esta empresa Air Panama, que les pareció muy gracioso, como una buena estrategia de mercadeo, como lo decían ellos en un momento, dice que ofreciendo narcotour en Medellín, no hay derecho, o sea, no hay derecho, ¿por qué? Porque es que todas las empresas, sea cual sea, venga de donde vengan, tienen que tener unos mínimos éticos y morales, y no pueden coger a Medellín, una ciudad que ha sufrido tanto, que ha sufrido tanto la violencia, y ahorita la cogen simplemente como un tema de mercadeo, entonces es que para hacer narcotour, lo que más daño nos ha hecho. Si hay algo que a nosotros nos ha hecho daño, es ese fenómeno del narcotráfico, esa herencia maldita, durante tantos años y todo ese tema de los antivalores. Entonces, pues yo le mandé una carta a las directivas del Panamá, donde decía que lo mínimo que tenían que tener era respeto por nuestra ciudad y también consideración, con miles de víctimas, miles de personas que sufrieron y que todavía sufrimos la violencia. Y yo les he dicho, no es que vamos a negar nuestras realidades, sí tenemos problemas, pero nosotros como ciudad hemos venido saliendo adelante, y hoy somos reconocidos más por una ciudad de transformación física, social, que tenemos que ir solucionando los problemas, pero no crean que se van a enriquecer de cuenta del dolor de Medellín. Entonces ya se disculparon públicamente, ya dicen que eso no lo vuelven a hacer, pero que quede muy claro que es que no solo, pues no lo pueden hacer ellos y no que nadie más. Nosotros no vamos a dejar que jueguen con Medellín, es que tantas víctimas, y más bien yo les decía, los invito a Medellín a mostrarles para que se ofrezcan tours, pero en términos positivos. Ahí sí para ir a las zonas que eran las más violentas de la ciudad, pero para que vean la transformación física y social. Pero yo vuelvo y digo, las veces que me toca salir a defender a mi ciudad, lo hago, pues no lo hago solo como alcalde, sino como ciudadano, y a nosotros nos tienen que respetar, o nos respetan o no nos respetan, y tenemos que poner esa voz. Y mucha gente se manifestó, miles de ciudadanos, medios de comunicación. Entonces yo creo que es un llamado a decir, acuérdate que hace unos meses pasó lo mismo con un reguetonero que le pareció muy charro ponerse aquí que el cartel y a Escobar. Y le dijimos, olvídese pues que aquí no. Entonces esa apología al delito, a la criminalidad no la vamos a permitir. Y bueno, ahí estuvo la reflexión. Y cada que lo hagan, vamos a salirle al tema. Mientras yo sea alcalde, no voy a dejar que maltraten a nuestra ciudad. Alcalde, una agenda muy apretada, muy apretada. Cuéntenos qué estuvo haciendo en París, justamente hablando de esa ciudad, Medellín, transformada, que ya conoce Ana Hidalgo, la alcaldesa de allí. Bueno, esto ha sido así, como decimos nosotros, a la lata, a mil, pero valió la pena. Mira, con Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, recuerden que hace unos días estuvo en Medellín. Cada vez esta relación es más entre ciudades que entre gobiernos nacionales, y eso es importante. Tenemos relación directa con los gobiernos locales del mundo, y eso es muy importante para la imagen de Medellín también y por el tema de internacionalización. Hay un evento que se llama Cities for Life, inclusive la primera versión se hizo el año pasado en Medellín, y ahorita entonces se hacía en París, pero los anfitriones eran París, por supuesto, Ana Hidalgo como alcaldesa, pero también nosotros como Medellín. Imagínate, ante alcaldes del mundo, estábamos con el secretario general de la OCDE, de la OCDE, estábamos con la gente de la Fundación Ford, de la Fundación Rockefeller, de la gente que maneja las 100 ciudades resilientes, y con muchos alcaldes del mundo, y los anfitriones eran París, Medellín, hablando sobre los grandes retos de ciudades, hablando sobre innovación, y fue un placer para nosotros estar ahí. Un día, otra vez salir volados, pero por supuesto cumplirle a la ciudad. Esa agenda internacional también vale la pena, y por supuesto que eso es bueno para la imagen de la ciudad, y para muchas ciudades, por lo que yo siempre digo, esto no solo es un tema de imagen, es un tema de reconocer que hay problemas que tenemos que solucionar, pero que sí hemos avanzado mucho como ciudad, o sea que a seguir trabajando, y esas relaciones hay que fortalecerlas cada vez más. Usted mencionaba agenda, así que lo invito para que justamente veamos de la agenda de esta semana, que estuvo muy, muy apretada, pero con mucho trabajo por la ciudad, nuestra Medellín. Con un balance exitoso concluyó la primera jornada de la campaña Limpiemos Colombia, iniciativa público-privada que tuvo lugar el domingo 13 de noviembre en diferentes ciudades de nuestro país. Aunque la campaña se planeó para ejecutarse inicialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, al final se realizó también en Armenia, Quibdó, Cúcuta, Pereira, Manizales, Bucaramanga y Cartagena, con un número de participantes que superó las 23.000 personas, recogiéndose aproximadamente 46 toneladas de residuos sólidos, entre vidrio, metal, plástico, cartón y papel, en algo más de tres horas. En Medellín, más de 2.100 personas se animaron a dejar la ciudad más bonita de lo normal, recorriendo distintos trayectos para recoger basuras y desechos de las calles, puentes, parques y lechos de las quebradas. En acción conjunta de la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburráe, la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, fueron allanados y posteriormente sellados 202 locales comerciales en el centro de la ciudad, los cuales no cumplían con condiciones adecuadas de funcionamiento. En total fueron capturadas 17 personas durante el megaoperativo que se realizó en la calle 53, Maracaibo con carrera 50, Palacé, zona céntrica de Medellín, en la que funcionaban varios pasajes comerciales y locales. En la acción fueron incautados 419 celulares y se recuperaron 16 teléfonos. Además, se retuvieron 9,387 accesorios para celular. La mercancía está valorada en 209 millones de pesos. El primero de los 22 nuevos trenes adquiridos por el Metro de Medellín llegó el viernes 18 de noviembre a los talleres del Metro. Los trenes fueron comprados con el fin de aumentar la oferta de transporte y mejorar el servicio comercial. La unidad de tren compuesta por tres vagones comenzará la fase de puesta a punto que consiste en una serie de pruebas antes de la operación comercial. Junto con el tren arribó a los talleres del Metro la nueva locomotora TG80 que fue adquirida para reforzar las labores de mantenimiento de la vía férrea, lo que permitirá optimizar estos procesos. Se espera que esta y la próxima unidad del Metro que llegará a Cartagena la próxima semana se acoplen para así tener un tren de seis coches que presten su servicio comercial a finales de diciembre. La inversión en los 22 trenes alcanza los 380 mil millones de pesos. La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de las Mujeres realiza hasta el 27 de noviembre la campaña Mujeres Seguras como una acción positiva por la autonomía, la libertad y el respeto por los derechos de las mujeres y de las niñas de la ciudad. En los parques biblioteca, en las unidades de vida articulada, en las casas de la cultura, en distintas universidades y museos de Medellín se realizarán eventos para reafirmar el compromiso ciudadano de lograr un ambiente seguro para las mujeres. Esta semana se coincide con la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Para este día se convoca a la ciudadanía a usar prendas, accesorios o iluminar las fachadas de sus casas o negocios de color naranja, como símbolo de rechazo frente al maltrato contra las mujeres y las niñas. El alcalde Federico Gutiérrez participó en París en el encuentro Cities for Life, donde diferentes representantes de 60 ciudades intercambiaron conocimientos sobre cómo construir ciudades resilientes, inclusivas y sostenibles. Luego del éxito alcanzado en 2015 en Medellín, París le dio la bienvenida a la segunda edición de Cities for Life de la mano de su alcaldesa Anne Hidalgo. Durante dos días en la capital francesa, más de 300 expertos internacionales intercambiaron propuestas y soluciones experimentales a través de mesas redondas, sesiones de co-creación y talleres, con el fin de definir ciudades incluyentes en el futuro. El Consejo aprobó en último debate el proyecto de acuerdo 047 de 2016, por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de Medellín para la vigencia del presente año, en una cifra cercana a los 46 mil millones de pesos. Estos recursos que se invertirán en las diferentes secretarías son producto del 10% neto de la enajenación de las acciones que Empresas Públicas de Medellín tenía en ISAGEN S.A. Estos recursos permiten a la Administración Municipal financiar los proyectos sociales que se encuentran deficitados y alcanzar los retos enmarcados en el Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos para la presente vigencia. ¡Gracias! 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 Continuamos en Federico cuenta con vos, el programa del alcalde. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín, arroba fico cutiérrez y numeral Federico cuenta con vos. Pero vamos a seguir hablando de muchos temas, no estamos con el alcalde pero también sí estamos con el secretario, secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, bienvenido. Hola Vane, ¿cómo estás? Me tenía mis papelitos por acá. Para que se acuerde lo que tiene que decir. Muchas gracias. Además que es diferente, secretario sin el alcalde. Se siente un poquito diferente el programa, hace mucha falta. Hace mucha falta el alcalde, sobre todo que es una persona que a cada uno de nosotros lo respalda mucho, sentimos mucha tranquilidad cuando nos sentamos a hablar con él de cualquier tema de ciudad, ahí está respaldándonos, dándonos ánimo. Bueno, pero aquí estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos. Así es, y sobre todo cuando sabemos que en Cartagena está tratando de conseguir esos recursos económicos para que Medellín pueda seguir transformándose en temas de infraestructura. Así es, él lo hace muy bien, tiene una muy buena credibilidad. El gobierno nacional sabe lo que significa Medellín para ellos y que tiene un respaldo muy importante en un mandatario que hace las cosas bien hechas. Así es, pero volvemos a tener contacto con el alcalde, que está en Cartagena, para que hablemos un poquito de temas de seguridad, secretario, y sobre todo, alcalde, cuando se está hablando de la transformación del centro de Medellín, un aspecto muy importante para nuestra ciudad, para volverlo a evitar. Sí, Iván, ahí falta mucho. Y yo soy el primero que hago las autocríticas, soy el primero que me reúno con mi equipo y les digo, hombre, miren lo que está pasando, miren estos temas de indicadores, por supuesto, miren que cuando alguien es víctima de atraco, de robo, por supuesto que esto molestia mucha rabia, o sea que lo único que hay que decir es que hay que insistir más y más, tiene que haber mayor operatividad, lo hemos dicho a la policía, hemos hablado con las diferentes instituciones que tienen que ver con temas de seguridad y vamos a seguir insistiendo, pero esa batalla contra la criminalidad no va a parar. Eso fue una decisión que tomamos y vamos para adelante. El ejemplo de eso, lo que hicimos hace unos meses con el tema, por ejemplo, de la valladera, que fue un golpe importante en este sector donde se mezclan ilegales, dentro de ilegales que ahí cumplen la norma, pero que hay que caerle a los ilegales para todo el tema de hurto de motos, hurto de vehículos, el tema de autopartes, robadas, todo eso. Y ahora venía un operativo muy importante que fue, por supuesto, el del centro de la ciudad frente al tema del hurto de celulares, pero yo vuelvo e insisto, a esa criminalidad vamos detrás de ella, ese operativo fue muy importante gracias a la policía, a la fiscalía, a todo nuestro equipo de trabajo, pero tenemos que insistir, eso no es solo de un operativo y ya, hay que seguir, seguir y seguir. Y que es muy importante, entender que hay que mandarle un mensaje a la ciudadanía. Y es, miren, ¿por qué roban tantos celulares? Pues porque también hay mucha gente que compra celulares robados, entonces quien compra un celular robado está alimentando ese círculo vicioso, ese círculo vicioso de la violencia, ese círculo vicioso de la ilegalidad. Entonces yo lo que pido es, pasemos de esa cultura de ilegalidad a una cultura de legalidad. Si no compráramos, como sociedad, como ciudad, teléfonos robados, pues créanme que no robaría ni uno. Es lo mismo el tema de las motos, el tema de los vehículos. Entonces yo sí pido que hagamos todos un esfuerzo. Y bueno, yo sé que a través de cultura ciudadana, a través de una buena cultura ciudadana y una buena cultura de la legalidad vamos a ir transformando estos hábitos. Así es, alcalde. Pues secretario, justamente hablaba de este equipo de trabajo y de todos los operativos que se han realizado para que cada vez los ciudadanos se sientan más en confianza, que es uno de los ideales que se tiene en esta administración y para estos próximos años. Pero hablemos de también el operativo que se viene y que ya se está trabajando porque sabemos que diciembre, en estas épocas de festividades, pues el uso de la pólvora es indiscriminado. Y ustedes están tratando de tener desde la parte de seguridad, de operativos, el mayor control posible. Contémosle a la gente de qué se trata. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Podemos ejercer todos los controles posibles. Si nosotros no somos conscientes del daño que hace la pólvora a los niños, vemos que la mayoría de las personas que se queman son niños y ni siquiera están manipulando pólvora, sino que están en presencia de personas que lo están haciendo. Pero aquellas personas que quieren dormir, que quieren descansar, los abuelos que están en sus casas no pueden dormir por la pólvora que se está tirando en ese momento y por el ruido enorme de la pólvora. Y si nosotros somos conscientes y queremos las mascotas, eso sí que están afectados. Un pobre perrito, un gato. Se han visto casos en los que estos animalitos corren por toda la casa o por todo un apartamento, pegándose contra las paredes. Mire, nos explicaba el secretario de Medio Ambiente lo que tienen que hacer en el zoológico en la ciudad. En el zoológico tienen que sedar todos los animales en los días en que la explosión de la pólvora es mayor en la ciudad de Medellín. Entonces miremos cómo estamos afectando a nuestros vecinos. Y esto, le digo, nosotros sí expedimos un decreto que tiene vigencia, tiene vigencia a partir del 22 de este mes hasta el 31 de enero, donde se prohíbe la fabricación, el almacenamiento, el transporte, el uso, la tenencia, la distribución y la venta de pólvora. Y también hemos colocado las dos líneas que tenemos, una línea a través de el 123, quien va a tener una respuesta inmediata para la atención con un grupo especial de la policía que vino a la ciudad, son unos 700 policías aproximadamente, y su prioridad es atender todos los casos de pólvora, todos los casos donde se esté perturbando la convivencia con pólvora. Y también tenemos el www.seguridadenlinea.com, así como la aplicación también de seguridad en línea, donde una vez se abra, ahí está la denuncia para que nos informen dónde se vende, dónde se distribuye y dónde se está utilizando la pólvora. Todo esto es muy importante y no vemos otra herramienta diferente a tener que motivar a la gente a que denuncie dónde están distribuyendo o vendiendo pólvora. Y para eso hemos también establecido unas recompensas. Si nosotros, si una persona denuncia un expendio o un sitio donde se está almacenando o distribuyendo pólvora y la incautación es entre 5 y 10 millones de pesos, a esa persona le vamos a dar una recompensa de un millón de pesos. Y si es de más de 10 millones de pesos, 2 millones de pesos será la recompensa. Lo que tiene que hacer es llamar al 123, decir que conoce dónde ir a expendio. De inmediato el 123 pasa la información a la Secretaría de Seguridad, nos ponemos en contacto y es así de fácil. Inmediatamente se hace el procedimiento y al otro día puede ir por su platica. La prima convertida en realidad. No, y sobre todo ayudándole a la ciudad y al tema de la tolerancia y también la convivencia. Pero venga secretario, preguntémosle justamente al alcalde, porque alcalde, si bien esta época festiva, obviamente es una época muy especial, pero que lastimosamente hay que combatir con esto, con el transporte y con la manipulación de pólvora. Bueno, ya va a arrancar este diciembre, ya va llegando Navidad. Por ejemplo, ahora pues el miércoles, el 30 de noviembre, nos adelantamos y prendemos ya las luces de Navidad. Entonces vamos a estar, por supuesto, donde va a ser esto que es en zona norte, que además yo creo que desde allá es donde debemos hacer el programa dentro de ocho días. Va a ser espectacular y va a quedar muy bonito y la gente lo va a poder disfrutar. Pero yo quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía, es a que lo disfrutemos, a que pensemos en la familia, a que pensemos en los momentos agradables y que no se nos dañen, hombre, pues por la pólvora, por esa pólvora que tanto daño hace los niños quemados. O sea, ahí es donde hay que acudir a la responsabilidad de los padres. En Medellín la pólvora está prohibida y es un tema donde todos tenemos que generar conciencia y donde hay unas medidas que por supuesto seguramente ahí Gustavo nos va a ayudar a contarlas. Que hablen de lo que viene pasando y por qué es importante prevenir el tema del uso de la pólvora. Los animales, por ejemplo, los animales sufren mucho con esta quema de pólvora en la ciudad de Medellín. Entonces que nos cuenten un poquito ellos el por qué es importante esta campaña que estamos haciendo, por qué es importante unirnos con los municipios del área metropolitana para prohibir el tema de la pólvora. Y hombre, que pasemos una Navidad feliz. No se la dañen por cualquier rato ahí de alegría que creen que tirar pólvora es muy bueno. Eso trae graves perjuicios para todo el mundo. Y peor cuando alguien resulta quemado. Y qué peor que nuestros niños quemados. Es una tragedia cuando eso pasa. O sea que vamos a disfrutar bastante esta Navidad de verdad. Así es. Y sobre todo, secretario, pues porque hay cifras y datos que no son fáciles de entender. Sobre todo cuando hablamos que el 50% de los lesionados por pólvora son observadores. No están manipulando porque están cerca de una persona que sí la está manipulando. Y sabemos que además se ingiere alcohol. Se está en un momento de una fusividad, de una efervescencia diferente. Y no se tiene la noción de la manipulación. Entonces salen lesionados que están allí y los niños también son los más afectados. Exactamente. Mira, y hay otra cosa adicional. Aquí no se abren en Medellín establecimientos especiales para la venta de pólvora. Son algunos sitios que comercialmente, durante todo el año, venden otro tipo de productos. Pero que le queremos decir al comerciante, hombre, seamos responsables. Sí. Porque cualquier artefacto pirotécnico que se encuentre en el establecimiento de eso, le va a generar el cierre por siete días de su establecimiento. Y eso se contabiliza para un cierre definitivo. Y por mínima que sea la cantidad o por indefensa que creamos nosotros, que es la pólvora, cualquier chispita, cualquier pila, queremos nosotros que los niños disfrutan con eso, son los que han perjudicado más los niños. Es verdad. Y eso es lo que no queremos. Queremos bajar no solamente el número de personas quemadas, sino también lo que queremos hacer es que ningún niño en esta ciudad se vea perjudicado porque un irresponsable, un mayor irresponsable, esté utilizando la pólvora de una manera que no debe ser. Secretaria, el alcalde le pedía que habláramos de las condiciones, de las multas, que además también se van a establecer. Porque ahorita hablábamos de la recompensa, que es importante para que la gente también permita y colabore para poder hacer estos operativos de una manera óptima. Pero estábamos hablando de las multas, porque no solamente lo que usted mencionaba del cierre de los establecimientos, sino que también son multas económicas y que son altas. Sí, Vane, mira, las multas van desde un salario mínimo hasta 20 salarios mínimos. Traducido quiere decir entre 600 mil pesos y 12 millones de pesos. Y se agrava si se la están vendiendo a una persona en estado de embriaguez o a una persona o a un menor o a un mayor en la presencia de menores. Esa multa será indiscutiblemente de 12 millones de pesos. Miremos muy bien, como le digo, todo lo podemos hacer, pero si no tenemos conciencia del daño que hacemos con la pólvora, pues no haremos un buen trabajo. Y esa es la corresponsabilidad que nosotros estamos reclamando de nuestros ciudadanos en Medellín. Ahí estamos viendo la campaña, secretario, justamente de esta Navidad libre de pólvora, no a la alborada, realmente que además tiene una historia que no nos hace sentir muy orgullosos. Pero también para hablar más de este tema de la prevención, de todo lo que tiene que pasar una persona cuando lastimosamente sufre una quemadura o una lesión por pólvora, pues hablemos también, porque esto también es un tema de salud, un tema de salud pública. Así que ya está con nosotros también otra invitada, ella está por aquí, Rita Almanza. Rita, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Epidemióloga, bienvenida. Muchas gracias. Por acá nosotros extrañando al alcalde, Rita, pero bueno, acá hablando también de estos temas tan importantes para la ciudad. Y ya hablábamos con el secretario de todos los operativos que se quieren hacer justamente para evitar el uso de la pólvora, pero es que realmente es un tema también de que seamos conscientes que esto nos afecta, y nos afecta realmente, y por eso la invitación para que hablemos de cómo se perjudica la salud, y sobre todo ustedes que todo el tiempo tienen que estar lidiando con esta situación. Todos esos asuntos, así es, Vanessa y todas las personas que nos siguen a esta hora en el programa, al alcalde un saludo desde Cartagena, qué rico, otro día lo acompañamos. Sí, cierto, otro día nos vamos todos completos. Nos vamos a hacer el programa de Cartagena, nos aguantamos eso. Nosotros desde la Secretaría de Salud de Medellín venimos siendo testigos hace muchos años de la situación que viven las familias en Navidad, cuando tienen que hacer una fila en urgencia, cuando necesitan una cirugía, una quemadura, es un asunto que nadie quiere y mucho menos en esta temporada, cuando todos queremos estar en familia celebrando, hay niños que tienen la necesidad de ser hospitalizados hasta por cuatro meses para poder resolver las consecuencias de estas lesiones. Otros tienen secuelas de por vida o situaciones que los dejan con discapacidad permanente, por eso nosotros como testigos seremos los mejores abogados para invitar a todos los ciudadanos a la corresponsabilidad. En esta temporada no solamente no vamos a quemar pólvora, sino que papá, mamá que estás escuchándonos, vamos a proteger nuestra familia retirándonos de los sitios donde haya gente manipulándonos. Y eso es muy importante lo que dice Rita Secretario, porque realmente los niños tienen a sus papás como responsables y también eso es un tema que vamos a hacer conciencia a todos en las casas de cuidar a nuestros niños, pero también obviamente si los papás incumplen con la norma y un niño resulta quemado, obviamente también tienen sanciones. Pues y bien seria. Por eso. Porque la sanción debe, para un padre, cuando un niño resulta afectado por la pólvora y resulta con una quemadura, pues le digo, no solamente es económica, sino que la sanción puede ser penal. Penal. Y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado, porque no es solamente la responsabilidad con el niño, sino la afectación económica para su familia. Y si es penal y tiene que pagar prisión por eso, pues el inconveniente familiar es muchísimo mayor. Y sobre todo que ya está el dolor de ver al menor con la herida y haber sufrido la quemadura de la pólvora. Pero ¿cuál es esa invitación? Porque sabemos que lastimosamente hablamos de Antioquia, que es uno de los departamentos con más índices de quemados por pólvora, y también Medellín. ¿Cómo hacer ese llamado para que esto baje y este diciembre sea diferente para todos? Toca un tema muy importante porque yo todavía no entiendo cómo trabajamos durante todo el año para lograr posicionar a Medellín, para que Medellín sea reconocida nacional e internacionalmente. Y a final de año la colocamos en primer lugar, pero en la picota pública, sancionable desde todo punto de vista porque le aportamos el mayor número de lesionados a Antioquia y Antioquia le aporta el 25% de los lesionados al país. Yo pienso que todo el esfuerzo de mostrar la hermosa ciudad que tenemos, lo debemos mantener y no hay que bajar la guardia con eso. Entonces, con más razón en esta temporada, queremos estar en los primeros lugares, pero haciendo lo que el alcalde está haciendo, mostrando la hermosa ciudad que tenemos internacionalmente para seguir consiguiendo recursos y seguir dinamizando todas las áreas de desarrollo de la ciudad. Rita, ¿y cuáles son esas lesiones que podemos encontrar por el uso de la pólvora? Porque no solamente es por quemar pólvora, sino también en muchas ocasiones por tener contacto con la pólvora, por inhalar pólvora. Además, también no solamente son las heridas o las quemaduras, sino que también hay amputaciones y esto es muy triste. Sí, hablamos de lesiones por pólvora justamente, Vanessa, porque la pólvora no solamente produce la quemadura, que es la agresión sobre el tejido. Cuando hablamos de quemadura, la agresión puede ser sobre la piel o también sobre el tejido que está debajo de la piel. Puede comprometer huesos, puede comprometer arterias. La pólvora también puede ocasionar fracturas, puede ocasionar daño timpánico, porque el sonido, el estallido nos puede ocasionar una lesión en el tímpano. También tenemos muchas lesiones en córnea, tenemos úlceras, por ejemplo, por las bengalas que a veces utilizan en los escenarios deportivos. Tenemos también lesiones en córnea por las luces de bengala, que la gente piensa que son inofensivas y que la pueden utilizar los niños. Esto no es verdad. Las luces de bengala alcanzan temperaturas muy altas que pueden ser un arma en las manos de un niño y también le pueden lesionar los ojos. Otro tipo de lesiones son las abulsiones y es cuando explota la pólvora rompe el tejido. Entonces deja expuesto huesos, arterias y como es de material contaminado, siempre la herida va a ser contaminada. Por eso la mayoría de las veces se va a requerir la intervención adicional de un especialista. De manera adicional a las lesiones que ocasiona la pólvora, tenemos la afectación al medio ambiente, porque cuando explota tanta pólvora al mismo tiempo, ese material particulado se suspende en el medio ambiente y nosotros lo vamos a inhalar. Esto va a ocasionar daños en nuestros pulmones y de manera acumulada en nuestro sistema circulatorio. Otro daño grande que ocurre en la ciudad con el uso de la pólvora es el daño a la infraestructura física, porque mira que hay prácticas como colocar la pólvora detonante, como papeletas en las alcantarillas. Y los incendios por globos que también hemos tenido. Eso genera ese daño y tenemos también incendios por globos y por voladores. Hemos tenido casas incendiadas en Manrique, hemos tenido casas incendiadas en Buenos Aires, en San Antonio de Prado, también tuvimos un almacén de gran superficie que se quemó, yo creo que todo Medellín lo recuerda con dolor, también un centro automotriz y hemos tenido nuestros cerros tutelares con incendios forestales severos a causa de la pólvora. Pudiera pasar todo el programa enumerando la cantidad de cosas de las que hemos sido testigos todos estos años, pero yo creo que cada uno guarda en su memoria una parte de esa historia. No, es que definitivamente es nada, es en serio, como hemos estado haciendo nosotros campaña también en Telemedellín, es en serio, no a la pólvora, no a la pólvora, no a la alborada, porque ya el secretario no se queda impresionado con la cantidad de lesiones que puede tener una persona por simplemente tirar pólvora, podemos ser observadores o no, pero hasta respirando nos podemos afectar. Así que son dos partes importantes, tanto la parte de salud pública como también la parte de seguridad y de garantizarle a las personas que ustedes están trabajando muy arduamente para encontrar todos esos expendios de pólvora, para evitar el transporte, la manipulación, todo lo que esto sucede porque realmente es un mes y sabemos que empieza desde ya el tema de la pólvora. Así es, Vane, mira, por ejemplo, la publicidad que tú ves en las cámaras de fotomulta, donde dice, nosotros no queremos tu plata, queremos tu vida, lo mismo podemos decir con la pólvora, nosotros pues sí tenemos que colocar algunas medidas que sean monetarias, que sean económicas, afectar por lo menos el bolsillo para que lo sientan de alguna manera, si no lo entendemos por las buenas, iremos a ver si de pronto afectando el bolsillo, la gente entiende, pero nosotros no queremos la plata, nosotros queremos la salud de las personas y queremos que todos los ciudadanos en nuestra ciudad entiendan muy bien lo que acaba de decir Rita, los efectos que tiene la pólvora y no es en el niño, es en cualquier persona. Y hasta los animales. Y le voy a decir una cosa y es, dé por vida, no es solamente por diciembre ni por un mes y se terminó la hora en que tiramos la pólvora, lo recordaremos y lo tendremos en nuestro ser por toda la vida, pensemos solamente eso. Rita, ¿y qué le podemos decir a todas las personas, sobre todo a los papás, que es tan importante porque son los realmente responsables por los niños y todo lo que sucede a los adultos? Yo pienso que uno de los mensajes más grandes es que aquí el tema, como lo decía mis compañeros, no es tanto la plata, yo creo que la principal sanción que uno puede tener como papá, mamá, como abuelo, como cuidador, es que un niño se lesione por un acto irresponsable, por un descuido, porque es que eso es un accidente, es cierto, algo que yo no espero. Entonces es una invitación muy especial, viene una temporada en donde estamos con euforia, mucha gente se alicora, siempre debe haber un adulto responsable que esté pendiente de los niños y que no esté tomando. Así como aprendimos a entregar las llaves, cuando vamos a tomar hay que aprender a que un adulto que esté sobrio y que esté al cuidado de los niños, evite no solo quemaduras por pólvora, sino también por líquidos calientes, nuestra ollita de natilla. Vamos a volver a esas celebraciones que sí son tradición en Medellín, la pólvora no es nada cultural, no está asociada a la tradición antioqueña en celebraciones. Entonces hagamos la novena en familia, volvamos a esa celebración y llenemos a esos niños de una Navidad llena de hermosos recuerdos, no uno que pereza un 24 haciendo fila en una urgencia. Totalmente, totalmente de acuerdo, secretario. Además, porque lo que decía Rita también es especial y sobre todo que últimamente las lesiones por líquidos calientes han aumentado muchísimo. Expliquemos de qué se trata, porque también en esta época todo esto sucede. Realmente la quemadura por líquido caliente duplica y triplica el número de lesionados por pólvora y en extensión van a ser quemaduras mucho más grandes, comprometen mayor parte de la estructura corporal. Ocurre, por ejemplo, cuando dejamos las ollas con el mango hacia afuera, los niños pasan, jalan el mango, se traen y vierten la olla. O cuando bajamos la olla de aguapanela para que se enfríe en el piso. Entonces el niño pasa, se tropieza y cae dentro. Lo que les estoy mencionando son cosas que han ocurrido y que algunas de nuestras familias de la ciudad dolorosamente han tenido que enfrentar. Este tipo de accidentes también se pueden evitar previendo todo este tipo de situaciones. No subestimemos los niños. Los niños hacen más cosas de las que nosotros pensamos. Y también estar súper pendientes entonces de no dejar líquidos calientes bajitos. Si vamos a hacer la natilla, los niños deben estar resguardados. No pueden estar corriendo delante de la olla. Y como les dije, colocar ojalá las ollas en la parte de atrás de las estufas, no en los fogones de adelante y siempre con el manguito hacia atrás. No, y sobre todo porque sabemos que también cuando se presentan estos accidentes está la línea. Además estábamos allá justamente en el programa anterior, secretario, en el 123, para cualquier asistencia. Ya también el secretario nos está diciendo que la gente puede llamar para hacer las denuncias, para contar lo que está pasando con el tema de la pólvora, que se van a tener unas recompensas, que también hay unas multas, eso hay que tenerlo muy claro. Y también sanciones que hasta pueden llegar a ser penales. Entonces es ser responsables entre todos, tolerarnos y tener una convivencia diferente en este diciembre y evitar esos momentos que no van a ser chéveres ni para recordar ni para nadie, una quemadura o cosas que pueden ser hasta peores como hablábamos de las amputaciones. Sí, este año por ejemplo, Vanessa, hemos tenido siete personas amputadas por pólvora en la ciudad, en lo que corrió de la temporada anterior. En un encuentro deportivo a mitad de año, yo sé que todos los hinchas de ese equipo deben saber de qué estoy hablando. Tuvimos dos seleccionados por pólvora y tres amputados ese mismo día. Mire, es un asunto de testimonios. Esta persona, una persona con la mano amputada, tiene que aprender a trabajar de forma distinta, tiene que aprender, reaprender a utilizar la otra mano. Y ese día creo que nos damos cuenta de lo importante que son nuestros dedos, nuestras manos, tener los ojitos completos. Ahora imagínese explicarles a un niño que tiene que aprender a escribir con la otra mano o a una princesa de cinco años que tuvimos lesionada el año anterior, que le explotaron el ojito de la carita con una papeleta, ¿cómo le explica a una princesa que su carita no se va a ver igual? Y que ella, que no estaba utilizando la pólvora, que estaba comprando la leche con su mamá, tenga que pasar por una situación de esta. Yo creo que más que un asunto legal, yo creo que más que pensar en la recompensa o en las multas, es sentido común. Sabemos que la pólvora hace daño, ocasiona daños que ya enumeramos. Yo creo que por sentido común debemos preservar nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestra comunidad. Bueno, pues secretario, esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo en equipo porque siempre se ha visto y se ha notado con todas las secretarías. Ustedes totalmente están comprometidos para brindar esa seguridad y esa confianza a toda la gente en Medellín en estas fiestas. Sí, y como te digo, Vane, mira, podemos hacer lo que queramos, pero si no tenemos conciencia, si no tomamos conciencia de lo que significa para nosotros el malus de la pólvora, pues estamos sometidos a tener que responder, no solamente por nosotros, sino por nuestros familiares, por nuestros niños, por nuestras mascotas y por nuestra comunidad y la fauna en general. Así es. Pues Rita, secretario, muchísimas gracias por estar en Federico Cuenta con Voz. Él está, el alcalde está, porque está con nosotros en directo desde Cartagena, pero muchas gracias por estar esta noche con todos los televidentes de Telemedellín. Muchas gracias, aquí estamos para llevar este mensaje y desearles un feliz fin de año a todos lejos de la pólvora. Así es, secretario, muchas gracias también. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Federico Cuenta con Voz. Gracias. La Navidad son los niños leyendo las novenas, los puñuelos, la natilla y las hojuelas, es armar el árbol entre todos, las guirnaldas, los bastones, los abuelos dan... También saludamos a todos los que nos están acompañando. Federico Cuenta con Voz a través de Facebook en nuestra señal en vivo en Telemedellín. Ustedes buscan la fanpage de Telemedellín e inmediatamente nos pueden seguir también vía Facebook, también por nuestra página web. En fin, muchos son los medios para que se puedan conectar en Federico Cuenta con Voz. Pero estamos con más invitadas, la secretaria de la mujer, Gloria, bienvenida. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? El alcalde nos está acompañando desde Cartagena, pero... Claro que sí, un saludo para el alcalde. Aquí está presente. Sí, claro que sí. Hablemos de esta campaña tan bonita que se está haciendo, sobre todo pensando en la mujer, en la mujer durante esta semana trabajando duro por nosotras. Sí, por nosotras, por las mujeres. Y empezamos esta campaña, esta es la Semana Naranja, Semana de las Mujeres Seguras. Y quisimos llamarla así, pensando en dos temas fundamentales, en la seguridad de las mujeres como su seguridad física, pero también en las mujeres seguras, autónomas, independientes, libres, capaces de romper ciclos de pobreza, porque tenemos todas las fortalezas, tenemos toda la inteligencia, tenemos toda la capacidad para hacerlo, y porque esa es la tarea que tenemos en esta administración, y con el alcalde Federico y con la Secretaría de las Mujeres, queremos que las mujeres estén en ese otro lugar, en el lugar de echarnos para adelante a hacer muchísimas cosas importantes, porque si bien a las mujeres nos afectan las violencias de manera muy particular, y eso es una situación que tenemos que ir resolviendo y que vamos resolviendo afortunadamente, porque este año, por fortuna, se han disminuido los feminicidios, se han disminuido los asesinatos contra las mujeres, también hay disminución en denuncias, también hay disminución en casos de violencia sexual contra las mujeres, pero la tarea sigue, la tarea continúa y en esa tarea estamos todos los días, y esta campaña que empezó desde hace ya casi 15 días con una programación de cine para mujeres, de mujeres y por las mujeres, se nos unieron muchas entidades, EPM, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Etnográfico, el Pedronel, el Colomboamericano, y entonces hemos tenido en todos los eventos, toda esta semana, una gran cantidad de presencia de las mujeres, porque las mujeres de esta ciudad quieren participar en el desarrollo de esta ciudad, en promovernos y en hacer de esta ciudad la ciudad más equitativa de este país. Y no solamente es hablar de mujer segura en tema de seguridad, de disminuir esos indicadores de feminicidios, sino también que la mujer se sienta segura, secretaria, porque nos tenemos que empoderar, nos tenemos que sentir orgullosas de lo que somos como mujer y lo que le podemos aportar también a Medellín desde nuestro rol. Claro, y es que el empoderamiento inicia por lo subjetivo, inicia por uno mismo, pero tenemos que también facilitar las posibilidades porque hemos estado en muchos espacios rezagadas de muchos años, es una historia con la que venimos de hace muchos siglos, pero que vamos saliendo adelante, vamos haciendo cosas y en Medellín queremos hacer cosas grandes por las mujeres y yo creo que aquí hay toda una cantidad de mujeres que están dispuestas a hacerlo. Hicimos un pasillo, un museo en la calle con las artistas, con las mujeres artistas de Medellín y estas mujeres muestran una gran cantidad de cosas que son capaces de hacer y que son capaces de hablar desde las mujeres, esas mujeres empoderadas y autónomas y también tenemos que pensar en esa autonomía económica. Económica que es tan importante, secretaria, porque es una de esas formas también que la mujer muchas veces se siente acorrelada en un hogar o que siente también esa violencia, sobre todo una violencia que se siente y que está ahí calladita, pero que muchas son víctimas de esto porque no tienen la posibilidad de ser independientes económicamente y tienen que permanecer en un hogar en donde son maltratadas o no se sienten cómodas, no se sienten felices, pero por ese tema pues no pueden. Has tocado, Anís, un tema así fundamental y yo creo que ahí es donde tenemos, y esa es la propuesta y es poner el ojo, el enfoque, la lupa en el tema de la autonomía económica para las mujeres. Una mujer con una autonomía económica, una mujer económicamente independiente es una mujer menos vulnerable a las violencias, o sea, y es una mujer que es capaz de resolver muchísimas cosas y te cuento, Vanessa, las mujeres somos las únicas capaces de romper los ciclos de pobreza y la gente podrá decir, pero ¿cómo así? ¿los hombres también? Claro que sí, pero resulta que es que las mujeres damos el 100% de nuestro salario al hogar, mientras que los hombres hay un promedio más o menos de entre el 57-65% que dan al hogar y eso nos permite tener una gran responsabilidad también, pero también de un llamado a los hombres pues de que es que hagamos esa tarea juntos, porque también esa es la propuesta, no podemos construir una ciudad solo para las mujeres ni solo para los hombres, esta ciudad se construye hombro a hombro y codo a codo, entre hombres y mujeres, porque la mitad del mundo somos mujeres y la otra mitad del mundo son hijos de mujeres. Ay, me gustó, qué bonito eso, qué bonito eso. Secretaria, la gente que puede encontrar o las mujeres que pueden encontrar esta semana, en esta semana justamente segura, yo hubo mi celular que se me cayó y no sé si se me rompió, usted me va contando, no, no, no pasó nada, no pasó nada. A ver, te cuento, ya la semana, hoy estuvimos en el museo de cementerio recorriendo los mausoleos de las mujeres más representativas de la historia de Medellín, ha sido una cosa bien bonita, bien interesante y también estuvimos con las madres de la Candelaria en el museo de Antioquia recorriendo exposiciones que teníamos dispuestas para hoy y mañana tenemos un evento supremamente importante, muy importante y es un seminario, no hemos hablado de ese tema, ¿cierto? Y ese tema no lo han tocado en la mayoría de los casos, o sea, poca literatura se encuentra frente al asunto y el seminario se llama La inasistencia alimentaria como una forma de violencia económica contra las mujeres. Si bien la inasistencia alimentaria violenta y viola los derechos de los niños y de las niñas, también es una violencia económica contra las mujeres, porque uno en muchísimos casos puede darse cuenta que a veces los hombres no es que no quieran darle la cuota alimentaria a sus hijos, sino que es que no quieren que ella, entonces eso es intimidante, eso es amenazante, eso también es una vulneración a los derechos. Y cuando la mujer también, por su orgullo, cuando termina con una relación, además se ve mucho también, que por evitar tener el contacto le quita esa posibilidad a los niños justamente, o ese derecho económico que tiene por obligación el padre, entonces también hay que hacer esa reflexión. Hay que hacer ese énfasis porque es que son los derechos de los niños y de las niñas, ¿cierto? O sea, tanto los hombres como las mujeres tenemos que respetarlos y en este sentido, este seminario tenemos invitada a la magistrada de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, de la rama judicial, que nos vienen a hablar del tema y es importante porque vamos a poner ese tema en la opinión pública y en un lugar que corresponde porque la autonomía económica, volvemos a ese mismo tema, la autonomía económica está totalmente relacionada con la prevención también de las violencias y con empezar a atacar esas maneras y esas formas que tenemos de relacionarnos entre los hombres y las mujeres y que en la familia, lamentablemente, es donde más se ve el maltrato hacia las mujeres. Entonces, ¿eso con qué está relacionado? Con unas maneras de vernos, con unos imaginarios, con unas mentalidades que tenemos, unas creencias en las que todavía permanece la idea de que es que las mujeres somos de la casa, que es que las mujeres no somos mujeres, seres humanos, hombres y mujeres que podemos conquistar todos los espacios, los espacios educativos, empresariales, sociales, políticos, es decir, este mundo es de todos y de todas. Ay, qué bueno, pues secretaria, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en Federico Cuenta con Vos, que les siga yendo muy bien en esta semana por la Mujer Segura y sobre todo que vienen haciendo campañas muy especiales y pues nos sentimos muy orgullosos y gracias por todo el trabajo que están haciendo. No, gracias Vanessa a ti por la invitación, al alcalde un saludo allá en Cartagena y que siga ya trabajando y consiguiendo muchos recursos para todo lo que necesitamos en esta ciudad porque esa es la tarea y ese es su empeño. Ay, pues secretaria, muchísimas gracias. Yo me voy por aquí, al lado del alcalde, entonces a despedirlo. Alcalde, nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo del programa y sobre todo de los televidentes, espero usted siga trabajando porque sabemos que tiene pues una agenda bastante apretada ya por esta noche también. Buenas noches. Bueno, Vane, pues muchas gracias, justo aquí ya sigo en reunión aquí en el centro de convenciones, seguimos la agenda, vamos a seguir buscando recursos que son necesarios para los proyectos de ciudad, vamos a terminar todo este tema de diseños, lo que quiero decir es el año entrante, será el año de las ejecutorias, comienzan esas grandes obras de ciudad que nos soñamos, el tema de recuperación del centro, en marzo sacamos a limitación el proyecto del metrocable de Picacho que va a beneficiar toda esta comunidad de la zona noroccidental, vienen grandes proyectos de ciudad, el tema de los 100 parques para bosques, un proyecto espectacular de recuperar los parques para la gente, para nuestras familias, para nuestros niños, vienen muchas cosas buenas, o sea que a seguir trabajando, aquí no descansamos un solo día, se la metemos toda, con todo el ánimo, tenemos un gran equipo, pues sobre todo tenemos una ciudadanía que es enamorada de su ciudad y para mí eso es lo más importante, que les guste la ciudad, que la quieran y que la cuiden, o sea que a toda la gente de Medellín simplemente muchas gracias por todo, por el apoyo y vamos a seguir trabajando. Así es, alcalde, y recordarle a la gente que puede seguir en contacto con usted por medio de las redes sociales, que son muy importantes para usted. Es que además las redes sociales juegan un papel fundamental en todo esto, ¿por qué? Porque esto trata de comunicar, y para mí sí es muy bueno poder comunicar por todas las redes sociales, para mí mientras los ciudadanos sepan todo lo que estamos haciendo, eso significa un ejercicio de transparencia, de responsabilidad, y es mostrarnos lo que estamos haciendo, comunicar, o sea que ahí seguimos conectados a través de estos medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales, es contarle a la gente para dónde vamos, además es una interacción muy importante que se da porque es uno poder escuchar a la gente cuando le responden a uno, así sea, para decirle que va bien, o para hacerle una crítica, que muchas veces la gente tiene razón cuando hace críticas, a mí no me choca la crítica. O sea, yo creo que si hay algo que yo tengo claro de los pies en la tierra y entender que yo estoy haciendo eso una función como alcalde, que dura cuatro años, pero que va a seguir trabajando por mi ciudad toda la vida, sea o no sea alcalde, ahora soy feliz de ser su alcalde, pero a través de estos medios lo vamos a seguir comunicando, y lo que nos quieran decir, es como cuando yo salgo a la calle, no hay barreras, es que la gente cada vez necesita menos barreras con el gobernante, y eso es lo que nosotros ofrecemos, redes sociales, calle, a mí cualquier persona en la calle me puede decir lo que sea, todos han visto en estos programas que no hay guión, cuando estamos en la calle con la gente, cualquier persona nos puede decir lo que quiera, o reclamarnos, o felicitarnos, o sea que ese contacto va a seguir, yo prometí una cosa, y eso sí que lo hemos cumplido al pie de la letra, y es gobierno cercano a la gente, y eso significa estar pendiente de todo y estar con la gente en las calles. Así es, alcalde, arrobafico Gutiérrez, numeral Federico, cuenta con vos, muchas gracias y lo esperamos por aquí. Rapidito se nos viene para Medellín. Bueno, no, un abrazo para vos, Bane, para todos los invitados, especialmente para todos los televidentes de Medellín, y para toda la gente en la ciudad, o sea que ya nos vemos pronto. Así es, nos despedimos nosotros en Federico cuenta con vos, hasta el próximo programa, aquí ya, con el alcalde de nuevo en nuestra ciudad. Un abrazo para todos, que descansen, feliz noche. Chao. 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 Chao.